Buenos días, señor secretario. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno. Buenos días, señoras y señores concejales. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en el desarrollo de este Pleno. Todos ellos, pues, asiduos, asistentes a estas sesiones, con lo cual esta alcaldesa les agradece porque muestra el interés que tienen por los asuntos de la ciudad. Muchas gracias. Medios de comunicación, buenos días. Y, señor secretario, vamos a comenzar con el punto número uno. La acción de cuentas, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 28 de agosto de 2014. Izquierda Unidad, Radio Socialista, Grupo Popular, sí. Bien, pues, los grupos nos damos por enterados del punto número uno. Punto número dos. Propuesta de aprobación de establecimiento y fijación de precios públicos por prestación de servicios del patronato de la Universidad Popular Municipal de Algoacete. Izquierda Unidad. Sí, a favor, simplemente, reseñar que creo que es positivo, como… Como así consta, el que se pase a pleno una vez al año, pues, la aprobación de los precios públicos de los servicios de los distintos patronatos, en este caso el de la Universidad Popular de Algoacete, porque eso no resta agilidad a la tramitación de las distintas actividades y garantiza que, bueno, podamos tener la ocasión de debatir, de confrontar, de modificar y, en todo caso, de hacer accesible la Universidad Popular al conjunto de la ciudadanía, creo que es un poco la finalidad por la que surgen las universidades populares, para acercar la cultura a la gente. Muchas gracias, señora Delicado. ¿El grupo especialista? Sí, a favor y totalmente de acuerdo. En la comisión que estuvimos trabajando este tema, llegamos los tres grupos al acuerdo de que era importante que una vez al año al menos se vieran y se revisaran los precios de la Universidad Popular y si así pudiéramos tomar entre todos, bueno, pues, el acuerdo de la aprobación de los mismos. Muchas gracias, señora Piqueras. ¿Por el grupo popular? A favor. Bien. Así pues, señor secretario, el punto dos queda aprobado, es la propuesta del punto número dos, queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Propuesta de corrección del error material en los acuerdos adoptados por el pleno de 31 de julio relativos a modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por la prestación de servicios de aguas potables a domicilio y saneamiento. ¿Quiere la unidad? A favor. ¿Grupo popular? ¿Socialista? Sí. ¿Grupo popular? Así pues, la propuesta recogida en el punto número tres queda aprobada por unanimidad. Punto número cuatro. Fijación de fiestas locales para el año 2015. ¿Izquierda unidad? A favor. Grupo popular. ¿De acuerdo? Profesorista. Grupo popular también. Así pues, el punto número cuatro queda también aprobado por unanimidad. Y pasamos a otros asuntos, que son el punto número cinco. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para una elección democrática de los alcaldes y las alcaldesas. Bien, para aclarar cómo, por si lo conoce el señor secretario, para aclarar cómo va a ser debatido este punto, le paso la palabra al portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, teniendo en cuenta continuos asuntos, en la Junta de Portavoces se vio la posibilidad de establecer un debate conjunto y, por tanto, pues ese es el acuerdo que alcanzamos en la Junta de Portavoces. Los puntos cinco y seis. Existirá un debate en el que se utilizarán los turnos de intervención normales de cualquier moción, si bien, pues en último turno se estableció por acuerdo que fuera un turno para Izquierda Unida de tres minutos y cerrara la exposición o la intervención, mejor dicho, del debate el Grupo Socialista con un turno de tres minutos y comenzará el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y, seguidamente, pues se procederá a la votación de cada una de las dos mociones. Así se conoce. Así pues, señor secretario, inicia la intervención. Señora Delicado, por tiempo de diez minutos, para explicar el sentido de la moción. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días también a los asistentes al Pleno. La reforma electoral que pretende llevar a cabo el Partido Popular es un nuevo ejemplo de la política antidemocrática de la derecha española. Además de los recortes en derechos laborales y civiles, como la reforma laboral, la ley de seguridad ciudadana, más bien llamada Ley Mordaza, la contrarreforma del aborto, afortunadamente retirada en estos días, y del golpe económico a la mayoría social que… Ay, perdón. Bien. Decía que… ¿Quién ha sido? Bien, pues, repito. Esta reforma electoral que nos ha anunciado el Partido Popular respecto a la elección de los alcaldes y alcaldesas, entendemos desde Izquierda Unida que es un nuevo ejemplo de políticas antidemocráticas que ya nos han impuesto recortes en los derechos laborales y civiles, con la reforma laboral, la ley Mordaza, la contrarreforma del aborto retirada hace unos días y también el golpe que entendemos, golpe económico contra la mayoría social que significan las políticas de recortes y austeridad, el llamado austericidio. Ahora se pretende dar un nuevo golpe de gracia al municipalismo democrático con esta reforma electoral para que supuestamente gobierne siempre la lista más votada en los ayuntamientos. Tras esta propaganda que han pretendido vestir de medida regeneradora de la democracia, se esconde un auténtico proceso antidemocrático, un auténtico atentado a la democracia municipal y se persiguen intereses más materiales y partidistas, como veremos en este debate. Izquierda Unida es consciente en estos momentos de que el señor Rajoy está haciendo cálculos sobre la conveniencia de proseguir con esa reforma, con esa propuesta, que no cuenta con más respaldo parlamentario que el de sus propias filas y no está claro que este sea unánime, o bien retirarla definitivamente, aunque sea calladamente, para no seguir desgastando a este Gobierno que acaba de tener su primera crisis con la dimisión de Gallardón al verse desautorizado con el asunto del aborto. Y también con la pretensión de que el apoyo electoral al PP no siga cayendo, encuesta tras encuesta y así hasta las elecciones de 2015. No nos sirve, sin embargo, a este grupo político que se haya sacado de la agenda de la negociación de medidas de regeneración democrática esta propuesta de reforma electoral, porque no nos fiamos del Partido Popular ni de su Gobierno, porque Rajoy bien podría actuar cambiando las reglas del juego en solitario en los próximos meses, haciendo un abuso de poder de su mayoría absoluta, como ya ha hecho la señora Cospedal, secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, modificando el Estatuto y la ley electoral regional con este pucherazo preventivo, de cuyo contenido tuvimos ocasión de debatir hace poco en este Pleno. Sí, yo rogaría que la cosa fuera un poco más discreta, me refiero a la bancada popular, porque aunque no le guste lo que estemos oyendo, creo que es, en fin, de talante democrático escucharnos unos a otros y no hacer que esos susurros callen la voz de esta concejala de Izquierda Unida. Bien, decía que no nos fiamos del Partido Popular porque puede pasarnos, como ha pasado con la señora Cospedal, que modifique la ley electoral para perpetuarse en el poder. Por tanto, Izquierda Unida trae este asunto al debate público porque queremos que la ciudadanía, que la gente, que los medios de comunicación se informen, se genere opinión y se confronten ideas ante la ciudadanía, porque se venden ideas falsas como que esto es una medida de regeneración democrática cuando lo que se persigue son fundamentalmente dos intereses, intereses ocultos en el discurso del Partido Popular, pero que son las dos razones por las que esta reforma se plantea o, bueno, esperemos que no se lleve a cabo, pero ha estado en la agenda y está en el debate político. Uno es mantener el poder de los ayuntamientos por parte del Partido Popular, ahora que los vientos no soplan a su favor, y pretenden mantener a toda costa su cota de poder, así como la red clientear que han establecido algunas de las administraciones, como la trama gulte que se ha tejido en las comunidades de Valencia, Madrid, Palma de Mallorca y un largo etcétera, entre ellas están implicados algunos ayuntamientos, aunque no son las únicas instituciones. Y por otra parte, quieren hacer desaparecer el control democrático del pleno municipal sobre la acción del alcalde o alcaldesa, reconvertido en una suerte de cacique, para hacer desaparecer voces alternativas en las decisiones trascendentes de la política municipal y poder mantener ese oscurantismo, esa falta de transparencia que haga difícil desenmascarar esa posible reclientialidad y corrupción que está todavía pendiente de investigarse en algunos juzgados de España. Por tanto, independientemente de que no sea una ley propuesta, sino ha habido un amago de aparcarla, creemos que es oportuno traerla al debate y que la ciudadanía tenga la ocasión de confrontar otros puntos de vista. A nuestra moción la hemos llamado por una elección democrática de los alcaldes y las alcaldesas y venimos a reivindicar la importancia del municipalismo democrático en ella. El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes transformaciones y constantes mutaciones y es la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía y la mejora de las condiciones de vida de la gente. Los ayuntamientos han sido capaces de afrontar grandes retos y cambios en el final del siglo XX y en estos años que llevamos del siglo XXI. Los fenómenos migratorios, los nuevos modelos familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población, entre otros. Los ayuntamientos son el primer dique de contención contra la crisis en los últimos años, el principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de los derechos de ciudadanía y los espacios para generar alternativas sociales y económicas que palían los efectos de la crisis y los recortes. Desde diferentes posiciones políticas defendemos un modelo de gobierno local de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y las competencias con recursos suficientes para hacerlas efectivas. La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la solidaridad y el derecho a la vivienda son elementos claves de esa vertebración municipal y de la construcción de ciudadanía. Defendemos un municipalismo que integra los valores del paisaje, el territorio y el espacio natural como vectores de identidad y que promueva ciudades y pueblos sostenibles. Apostamos porque las directrices en política local huyan del crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos ligada al urbanismo especulativo y a la privatización de servicios públicos como ha sido desgraciadamente moneda de cambio y tradición importante en los años pasados. Los mecanismos anteriores han sustituido en muchos municipios la carencia de una verdadera financiación del mundo local justa y acorde a sus competencias, una reivindicación que ha sido unánime en la Federación de Municipios y Provincias, aunque luego cuando los partidos han gobernado no la han cumplido desgraciadamente. En definitiva, impulsamos un municipalismo que pueda desarrollarse y reconocerse en la Carta Europea de la Autonomía Local y que se basen los principios de simplificación, transparencia y modernización de las entidades locales. A la vez defendemos una gestión municipal guiada por los principios de autonomía, subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender las necesidades sociales de sus habitantes. Desde el año 79, los municipios españoles han sido la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país. Miles de concejales y de concejalas, de alcaldes y alcaldesas accedieron al Gobierno de sus ayuntamientos tras más de 40 años de dictadura con la preocupación de satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos y vecinas. Ante la falta de definición constitucional de las competencias locales en aquellos momentos, los nuevos ayuntamientos afrontaron los retos y actuaciones para cubrir carencias sociales, así como las que fueran impulsadas peticiones demandadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana se configuraron los ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política. Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido razonablemente garantizado durante todo este periodo por un sistema electoral que, sin ser perfecto, ha permitido que las opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan configurado mayorías de Gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a través de un sistema de representación que respeta la proporcionalidad contemplada en la Constitución española. La democracia no es compatible con un Gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos expresados en las elecciones. Esto significa que una lista municipal no puede tener la mayoría de Gobierno y, consecuentemente, la Alcaldía si no tiene el respaldo de la mayoría de votantes expresado por un sistema de representación político constitucionalmente establecido. El artículo 140 de la Constitución española establece que el voto de los vecinos y vecinas será igual y, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos efectos en la elección de concejales y concejalas. Es decir, se decanta claramente nuestra Constitución por un sistema proporcional. Además, todos los concejales y concejales deben ser elegidos de forma directa. Recientemente hemos conocido la propuesta del Gobierno de Rajoy sobre la modificación de la ley electoral, proponiendo que la lista más votada sea la que gobiernen los ayuntamientos a partir de las elecciones de 2015. La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada, como proponen los dirigentes del Partido Popular, llevaría a la paradoja de que podrían ser alcaldes o alcaldesas quienes hubieran obtenido menos del 20% de los votos y, por tanto, no contaran con el apoyo del otro 80% de ciudadanos que podrían haber votado otras opciones políticas. El examen de los resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas europeas proporciona numerosos ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores sería muy mayoritario. La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas lejanos y no queridos. Tan democrático es que gobierne un partido con amplio respaldo ciudadano, como una coalición de partidos, dos o más, que acuerden un programa de actuación respaldado por la mayoría de los electores. Lo antidemocrático es que determinados votos produzcan más representación que otros. La pluralidad también es un principio democrático, es un valor en sí mismo de democracia, mientras que el monopartidismo o el bipartidismo vaya terminando, señora Delicado, y alejan a la ciudadanía de la política y el control democrático del poder. Por todo lo anterior, los puntos que proponemos a este ayuntamiento son los siguientes. La oposición, el Pleno del Ayuntamiento de Albacete se manifiesta a su posición a cualquier forma relativa al método de elección de concejales y concejales y muy especialmente a la atribución de una prima de representación a la lista más votada por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto igual establecidos constitucionalmente. Que no se atribuya a la Alcaldía cuando no tenga el respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en voto igual y que se respete, en todo caso, el sistema de sufragio universal igual, libre, directo y secreto, como establece el artículo de la Constitución española. Muchas gracias, señora Delicado. Por tiempo de diez minutos, tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Si en el Pleno del pasado mes de julio debatíamos en este salón de plenos con poco éxito, la verdad, el rechazo del Ayuntamiento de Albacete al pucherazo electoral que en Castilla-La Mancha acababa de perpetrar la señora Cospedal, aprobando en solitario la modificación de la ley electoral regional, valiéndose de su mayoría absoluta en las cortes regionales y ganándose en consecuencia el rechazo unánime del resto de fuerzas políticas con representación en la región, hoy, de nuevo, volvemos a las andadas. Y ya esto no empieza a ser casualidad. Estamos ante un intento más de mantener un poder que previsiblemente la ciudadanía ya nos lo otorgaría al Partido Popular con tanta facilidad. Se podrá argumentar que, de momento, no hay ninguna ley debatiéndose en el Congreso de los Diputados o ninguna iniciativa que modifique la ley orgánica de régimen electoral general, y eso es cierto. Pero también es cierto que el Partido Popular lleva ya varios meses diciendo que hay que modificar esta ley, la ley electoral de régimen general, para permitir que aquellas personas que encabecen una candidatura a unas elecciones municipales sean proclamadas alcaldes o alcaldesas de esa localidad, siempre y cuando formen parte de la candidatura más votada, aunque no hayan obtenido mayoría absoluta en las urnas. Para entendernos, lo que quiere el Partido Popular es que la mayoría absoluta de un ayuntamiento, la del Boletín Oficial del Estado y no la voluntad popular expresada en las urnas. Ya lo pueden adornar como quieran, amenazar cuantas veces quieran a quienes no comulgamos con sus ruedas de molino, ya pueden ponerse todos los serios que quieran cuando intentan engañar a la ciudadanía al decir que con su propuesta se elige directamente al alcalde o a la alcaldesa de su municipio y que esto, cómo no, es muchísimo más democrático que lo que se venía haciendo hasta ahora. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo que pretenden en realidad con este asunto de la modificación de la ley es asegurarse el mantenimiento de un buen número de alcaldías que hoy por hoy están en el alero por su forma de hacer las cosas, por su forma de gobernar, pero sobre todo por su forma de cercenar los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, por su ideología, por su ideología ultraliberal que arrincona a los que menos tienen, por entender que la beneficencia está por delante de la solidaridad, por creer a pies juntillas que la austeridad es el único camino posible, por hacer de los recortes su programa máximo y por incumplir un día sí y otro también la palabra dada a la ciudadanía a través de sus compromisos electorales adquiridos en las últimas elecciones. Y como casi nunca tienen partidos con los que aliarse, porque es cierto, en el entorno del Partido Popular aglutinan bajo sus siglas a todo el electorado de derechas español, desde la extrema derecha hasta los más tibios, pues se han echado la manta a la cabeza y no han dudado, lo más mínimo, en abrir un debate importándole más bien poco la previsible ruptura del consenso electoral que se inició en 1977 y que culminó en 1985 con la ley orgánica de régimen electoral general y con sus posteriores reformas. 19 en total, 18 de ellas con el apoyo prácticamente unánime de todos los grupos y una la que introdujo la paridad en las listas con el rechazo del Partido Popular. Recordarán que entonces se produjo un conflicto jurídico muy serio que todos entendíamos que deberíamos haber aprendido la lección para no tocar este tipo de leyes sin el consenso necesario. Ahora además, que al Partido Popular se le llena la boca de consenso desde el lunes, antes no nos gustaba, pero desde el lunes todo lo que hace el Partido Popular es en aras del consenso, pues no estaría de más que en aras de ese consenso la alcaldesa de Albacete anunciase hoy quien vota a favor de estas mociones para impedir que el Partido Popular vulnere la voluntad popular a través de una ley en el Boletín Oficial del Estado. Partimos del hecho de que la Constitución permite la elección directa de los alcaldes. Los alcaldes sean elegidos por los concejales o por los vecinos, dice el artículo 140. La propuesta popular rompe el principio democrático que contiene el artículo 1º de la Constitución, que es un principio jurídico que el Tribunal Constitucional ha ido configurando en sus elementos fundamentales. ¿Por qué la elección del alcalde o la alcaldesa a una sola vuelta quebraría el principio democrático que establece la Constitución? Si el alcalde o alcaldesa no alcanza la mayoría absoluta, será una persona que no representa a la mayoría de los electores del municipio. Yo creo que eso está claro. Será solo el representante de la minoría más mayoritaria. Yo creo que eso también está claro. Es decir, que salvo elección por mayoría absoluta, en un municipio habrá más electores que no han votado al alcalde, por lo tanto, esa persona no representaría a la mayoría de los electores de ese municipio, sino solo a una minoría. Por mi mayoritaria que esto sea, yo creo que esto está claro. Lo que estamos permitiendo con esta ley es que las minorías, con ese plus añadido, se impongan sobre las mayorías. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Se ha visto eso en algún sitio? En España, lo quiere ver el Partido Popular. Así se conculca el principio democrático, porque el Tribunal Constitucional, desde 1981, ha establecido que este principio impone que la formación de la voluntad se articule a través de un procedimiento en el que opere el principio mayoritario como fórmula para la integración de voluntades concurrentes. Lo voy a leer para que quede claro. En el que opere el principio mayoritario como fórmula para la integración de voluntades concurrentes. De ello, se infiere que una elección sin mayoría absoluta, al dejar fuera del Gobierno municipal a partidos con más apoyo electoral que el que tiene el alcalde, rompe este principio mayoritario. Alguien puede decir, vaya ocurrencia que ha tenido Antonio esta mañana. Pues no es una frase mía, es una frase del profesor, del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, don Javier García Fernández, que coincidirán conmigo que algo debe de saber de. Por si acaso tienen la tentación de decir en el debate que el Partido Socialista presentó una iniciativa similar en 1998, he de aclararles que aquella proposición de ley preveía una segunda vuelta, lo que permitiría que el alcalde o la alcaldesa representara, entonces sí, a la mayoría de los electores, como por otra parte ocurre con el actual sistema. Además, aquella iniciativa se presentó cuando el Partido Socialista estaba en la oposición y, por lo tanto, difícilmente podía ser impuesta al amparo de una mayoría absoluta, que es lo que pretende hacer ahora el Partido Popular. Luego, comparaciones las justas. Estamos ante una propuesta que no solamente va contra el capítulo 2 de las recomendaciones del Consejo de Europa, que en su artículo 2b afirma, expresamente además, que los elementos fundamentales del derecho electoral y, en particular, el sistema electoral, propiamente dicho, la composición de las comisiones electorales y la distribución de las circunscripciones no deben de ser modificados menos de un año antes de las elecciones. Esto a la señora Cospedal le ha importado más bien poco y parece que al señor Rajoy menos. Sino porque también pone en tele de juicio, y esto ya empieza a ser preocupante, la propia palabra dada por el presidente del Gobierno cuando en febrero del año 2013 afirmó que nunca modificaré la ley electoral por mayoría, porque hay consensos básicos que hay que preservar y que lo más importante, conociendo la historia de este país, es que cualquier modificación de la ley electoral se haga por un gran consenso. ¿Qué ha ocurrido desde entonces, para que sea el propio Mariano Rajoy el que se dediga de sus palabras y anuncie que lo mejor es cambiar la ley electoral y que el que no quiera sumarse al carro tendrá que explicar por qué está en desacuerdo, erigiéndose en portavoz de la ciudadanía española sin que nadie se lo haya pedido, sin que nadie se lo haya asignado y abriendo un debate que nadie ha pedido? ¿Por qué? ¿Quién se puede creer la milonga de que es mucho más democrático que gobierna un alcalde o alcaldesa que haya obtenido el 40% de los votos que una coalición de partidos que representa el 60% de los votos? ¿Quién se puede creer que eso es más democrático? Si la ciudadanía quiere que gobierne un determinado partido, que a nadie dude que así lo decidirá. Pero si quiere que el Gobierno recaiga en los partidos de centro o en una coalición de izquierdas, también lo hará saber. Y de eso es de lo que Rajoy no quiere ni oír hablar. El origen de este cambio de actitud del presidente del Gobierno, no solamente hay que buscarlo en las encuestas que dicen que el Partido Popular va perdiendo apoyos cada vez que se hace un sondeo, pues en buena medida obedece al resultado de las pasadas elecciones que abren un escenario nuevo. Un escenario donde el Partido Popular corre el serio riesgo de perder muchas alcaldías y algunas de ellas muy significativas. Y claro, ante esta posible eventualidad no se le ocurre nada mejor que iniciar un debate que no reclama a nadie o anunciar iniciativas legislativas que nadie quiere. Y todo con único objetivo. Hacer todo lo que sea posible, y si es necesario también lo imposible, para mantener en las alcaldías a candidatos y candidatas del Partido Popular a toda costa. Incluso rompiendo el consenso institucional que ha presidido 18 de las 19 reformas de la ley electoral. Y lo que es todavía peor, intentando conculcar la voluntad ciudadana en aquellos casos en que no le quiera dar la mayoría absoluta a ninguna opción política, en una clara demostración de que lo primero son los intereses del Partido Popular y después viene todo lo demás. Incluso la voluntad ciudadana expresada en las urnas. A parte del pucherazo de Cospedal, solamente hay en Europa un precedente similar. Fue el que protagonizó Silvio Berlusconi en el año 2006, modificando la ley electoral a su antojo en una ley tan despótica, indecente y antidemocrática que fue bautizada como la ley porcelum o porcata, en castellano la ley cerda, que fue anulada siete años después por el Tribunal Constitucional italiano. Pero a Berlusconi le salió el tiro por la culata. Aquellas elecciones las perdió y no estaría mal que alguien se lo tomase como un aviso a navegantes. Por nuestra parte vamos a votar a favor de las dos mociones presentadas en el Pleno de hoy para el mismo tema, que es rechazar la propuesta que está haciendo el Partido Popular de modificar la ley del régimen electoral general a su antojo. Muchas gracias, señor Martínez. Por tiempo de diez minutos tiene la palabra el señor Molina. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, antes de entrar en el fondo, algunas matizaciones. La primera, hay partidos políticos de extrema derecha que se presentan a las elecciones y la gente que considera o quiere votarlos lo hace. Por tanto, no sé a qué ha venido ese comentario que usted ha hecho sobre que el Partido Popular abarca las ideologías que van desde la extrema. Ha dicho usted desde la extrema derecha a los más tibios, en su línea. La segunda matización. Me cabe la duda de si lo que usted ha vertido aquí es su opinión personal sobre el tema, que es muy respetable, o la opinión de su partido. Y se ha puesto usted la venda antes de tener la herida. Ahora profundizaremos en esa cuestión. Bien. Otra más es que usted ha hecho referencia, bueno, pues ha hecho una referencia a Berlusconi, que en un intento de pucherazo, no conocemos, no sé si usted quiere ir a Italia. Puede usted preguntarle al expresidente de la Junta de Comunidades, señor Barreda, y actual senador socialista, que fue quien verdaderamente en España intentó perpetrar un auténtico pucherazo, que venía a significar que quien, obteniendo menos votos que otro partido en el conjunto de la región, por ganar en una determinada provincia, pudiera ser presidente. Eso sí que es un auténtico pucherazo. Por tanto, no veamos la paja en el ojo ajeno. Miremos primero la viga en el propio, ¿no? Es que es así. Y luego me ha hecho, hay un comentario que ha hecho usted también sobre el tema de las mayorías, ¿no? Ha dicho usted, ¿quién se puede creer que un ciudadano prefiera que vote el alcalde que ha obtenido el 40% de los votos en lugar de la suma de los partidos que obtienen el 60% restante? ¿Se ha dicho eso? ¿Quién se lo puede creer? Pues ni usted ni yo estamos en la mente del ciudadano cuando vota. Yo también le podría preguntar a usted que cómo sabe usted que cuando un ciudadano vota al PSOE, está votando al PSOE o subsidiariamente a la suma de las fuerzas políticas en las que se una el PSOE, si resulta que no tiene la mayoría. ¿Cómo lo sabe usted? Porque alguien puede votar al PSOE y, sin embargo, no le puede parecerle bien que el PSOE vote con otros partidos, se llamen como se llamen. Y ese razonamiento valdría igual. Emilio, no me interrumpas, por favor. Yo he estado muy callado mientras ha estado interviniendo su compañero, el portavoz socialista. Quiero decir que no lo sabemos, no lo podemos saber. Y, por tanto, eso también convendría tenerlo claro. En definitiva, y usted también lo ha reconocido al principio, la señora Delicado también lo ha hecho, no existe ningún anteproyecto de reforma, no existe ninguna propuesta formal de reforma a la que haya dado luz ver el Consejo de Ministros para que se tramite parlamentariamente. No existe. Lo que existen son opiniones que se han vertido por dirigentes, efectivamente, del Gobierno. Y, hombre, faltaría más que el presidente del Gobierno no pudiera dar su opinión sobre lo que cree que puede ser una buena fórmula de reforma de la ley electoral, general, de la ley orgánica del régimen electoral general, en su concepto, que es tan respetable como cualquier otro, de lo que puede ser la regeneración democrática, que, por otra parte, no negaremos que los ciudadanos la vienen demandando desde hace algún tiempo o desde hace mucho tiempo, y quizás con más énfasis, de unos años a esta parte. Pero, claro, pretender, incluso a través de una moción o de unas mociones, impedir que dirigentes públicos que están gobernando democráticamente puedan dar su opinión sobre lo que es o lo que puede ser una reforma democrática. Es decir, si no hay todavía una iniciativa parlamentaria y ya estamos diciendo, oiga, ni siquiera la presente, pues yo creo que más bien lo más democrático no es eso. O sea, eso sí que no parece muy democrático. Parece más democrático, oiga, preséntela usted, a ver en qué términos la presenta, vamos a analizarla y luego a lo mejor resulta que no me parece bien, no estoy de acuerdo, esa es otra cuestión. Y que alguien demande que esa reforma, en el caso hipotético de que se planteara, tenga que tener un determinado consenso, pues está bien, pero que de antemano ya decir que cualquier reforma que vaya en esa dirección, sin saber lo que dice la letra que se escribe, negro sobre blanco, pues no parece tampoco que sea precisamente ningún ejemplo de democracia. En cualquier caso, hay que decir, para no confundir a la gente, que estamos hablando de una idea que encaja perfectamente en la Constitución española, eso de entrada, porque si hablamos de que es antidemocrática, lo que estamos diciendo es que es contraria a la Constitución, porque la Constitución, entre otras cosas, recoge como principios rectores de lo que es nuestro país, el de la democracia. Por tanto, no puede ser antidemocrática y al mismo tiempo encajar en la Constitución. Eso no puede ser. Si encaja en la Constitución es democrática, las cosas que a usted no le gusten. ¿Y qué dice la Constitución? Pues hay que leerse el artículo 140, que dice, entre otras cosas, pero no lo voy a leer entero, dice, los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. Es decir, y luego dice, la ley regulará las condiciones en las que procede el régimen de consejo abierto. Es decir, el artículo 140 de la Constitución, primero dice que los concejales serán elegidos por los vecinos, solo por los vecinos. Y luego dice que los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. Es decir, permite las dos fórmulas. Y lo que dice es que será la ley, en este caso la ley orgánica del régimen electoral general, la que deberá regular cuál es el sistema que finalmente se utiliza y en qué términos o de qué modo. Pero al margen de esa cuestión, que está perfectamente contemplada en la Constitución, por ejemplo, tampoco es una cosa de la que se hable ahora por primera vez. En 1978, el gobierno de Adolfo Suárez, y estaremos todo el mundo de acuerdo en que hemos elogiado todas las fuerzas políticas, el papel que Adolfo Suárez ha jugado en la transición democrática y en la situación actual de España, pues el propio Adolfo Suárez, en 1978, presenta precisamente un proyecto de ley que va dirigido a las elecciones locales, donde lo que plantea es precisamente la elección directa del alcalde o como alcalde del cabeza de la lista electoral que haya resultado más votada tras las elecciones de turno. Es decir, ¿establecía un sistema de elección directa? Sí, ese proyecto de ley. Y además, la lista que contara con un mayor respaldo debía asumir la responsabilidad directamente del Gobierno municipal. Por tanto, no es nuevo. Ya ha habido iniciativas o planteamientos en esta dirección. Es verdad que no resultó aprobada. Es verdad que no resultó aprobada. Pero tampoco es algo nuevo en Europa, en Francia o en Portugal. Ya existen sistemas de elección directa del alcalde, aunque es verdad que con matizaciones, porque por ejemplo en Francia existe lo que se conoce como la segunda vuelta. Es decir, que tampoco es una cosa que nadie se haya inventado y se haya sacado de la chistera. Durante el actual periodo constitucional, yo he hablado antes de 1978, pero ya con posterioridad a 1978, 20 años después, en 1998, y ya lo ha dicho el portavoz socialista, pues el grupo socialista en el Congreso de los Diputados presentó una proposición no de ley que iba precisamente en esa dirección y que tenía por objeto modificar la ley orgánica para dar lugar a un sistema de elección directa del alcalde. No, no, pero yo voy a decir, yo voy a leer, usted lo que ha hecho es decir lo que decía esa proposición. Yo voy a leer la exposición de motivos de la proposición no de ley, porque lo que usted ha dicho de que eso lo hablaba en la segunda vuelta no es cierto del todo. No, no es cierto. Se lo voy a leer ahora. Dice, la exposición de motivos dice, la exposición de motivos dice, porque ustedes podrían decir, oiga, la elección directa de alcalde nos parece bien si hay segunda vuelta, pero no, ustedes directamente dicen, la elección directa de alcaldes es antidemocrática. Y decía el Partido Socialista en 1900, decía el Partido Socialista, bueno, yo no he interrumpido a nadie, señor Martínez, pero no se ponga, bueno, no se ponga usted nervioso, bueno, no se ponga usted nervioso, no pasa nada. Por favor, tiene el uso de la palabra el señor Molina. Tiene el uso de la palabra el señor Molina. No me interrumpa, yo lo he interpretado así. Si lo prefiere usted, yo lo he interpretado así. Supongo que eso tampoco me lo corregirá. Cuando tenga usted el uso de la palabra, lo aclara. De momento no tiene usted el uso de la palabra, señor Martín. Después tendrá usted el uso de la palabra para rectificar. Pues si no me ha perdido el tiempo de usted en eso, déjeme terminar. En la exposición de motivos, en la exposición de motivos de esa proposición no de ley, que el Grupo Socialista presentó en el Congreso en 1998, no de la que habló, sino que presentó formalmente por registro, dice, comillas, en definitiva, las razones que justifica la elección directa del alcalde por todos los electores son de naturaleza política. Es decir, son razones fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con los electores y, en fin, de un reforzamiento del ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios públicos. La pregunta que habría que hacer al Grupo Socialista es por qué ha cambiado de opinión, por qué ahora dice que esto es una propuesta antirdemocrática cuando en 1998 decía lo que yo acabo de leer. No solamente lo decía, sino que lo escribía en una proposición no de ley que presentó en el Congreso. Otra cosa serán los matices de cómo se hace la elección directa del alcalde, pero es que ustedes hablan ahora de antidemocracia. Bueno, pues yo lo he interpretado así o creo que todo el mundo, creo, al menos yo, que todo el mundo lo ha interpretado así. Y dale, bueno, no me interrumpa más, señor Martínez. No me interrumpa. Haga usted un poco de gala de un poco de educación, que yo he guardado mucho silencio y mucho respeto a su intervención. Bueno, pues nada, habla usted o hablo yo. No, 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 pues no parece que me toque, porque no para usted de interrumpirme. Bueno, esta iniciativa del grupo parlamentario socialista proponía cambios sustanciales, también es falso eso, que afectaban a una elección directa de alcalde, efectivamente, como el establecimiento de lo que ustedes ahora también niegan, en el caso de Izquierda Unida expresamente en la parte resolutiva. Ustedes hablaban en esa proposición no de ley del establecimiento de una prima, sí señor, de una prima electoral para el grupo político de la lista más votada. O, no, o una segunda vuelta, o, o, quiere decir que ustedes contemplaban también la posibilidad de la que ahora se está hablando. ¿Cómo que y qué? Que ustedes contemplaban la posibilidad de la que ahora, de que ahora tachan de antidemocrática. Lo que ustedes en 1998, y dara, que no me interrumpa más, por favor, que no me interrumpa, lo diré las veces que considero oportuno, porque mi interpretación es que ustedes están diciendo negro donde antes decían blanco, y yo puedo decir lo que me parezca oportuno, faltaría más, pero también, o ahora la ley, ¿quién es el de la ley Mordaza? ¿Usted o yo? ¿El PSOE o el PP? No, yo digo lo que me parece, que para eso estoy en el turno de mi palabra. Y lo que estoy diciendo es que el grupo socialista, por eso le preguntaba al principio que si es cierto, que si lo que usted estaba hablando era de su opinión o la opinión del grupo. El grupo socialista, en 1998, le parecía razonable una prima para la lista más votada. También ha hablado de una segunda vuelta como alternativa. Y sin embargo ahora, en el año 2014, dicen que eso es antidemocracia. Bueno, pues ustedes tendrán que explicar… No, expliquen ustedes también porque han cambiado opinión. Pero es más, no, no me estoy inventando nada. He leído la exposición de motivos de la proposición no de ley. Pero es más, es más, señor Martínez, que esto se lo ha olvidado usted recordarlo. En el programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones generales en el año 2004, es decir, después de 1998, el Partido Socialista volvió a plantear la elección directa de alcalde. De hecho, era una propuesta que aparecía como una de las más relevantes en lo que se conoció como el libro blanco del señor Rodríguez Zapatero. ¿Cómo que y qué? O sea, que usted está diciendo que es antidemocrático lo que planteaba en el 2004. ¿Cómo que y qué? Claro, es que si usted, cualquier ciudadano que lo oiga a usted, decir lo que ha dicho en su intervención, cuando sabe que en 1998 planteaban eso y en el 2004 también, pues lógicamente, la pregunta que se hace, bueno, estos señores, bueno, bueno, pues las estoy inventando, según usted me ha dicho. Bueno, voy a hablar ahora del programa electoral del Partido Popular. A lo mejor ahí, también me va a corregir usted ahí. El Partido Popular, ya, pues terminado, señora alcaldesa, lo que ocurre es que me han intervenido, me han interrumpido tantas veces, pues me han hecho perder mucho tiempo. En el año 2011, en el año 2011, es decir, en las últimas, el Partido Popular concurre a las elecciones y en el programa electoral incluye un aspecto relacionado con esta cuestión que dice promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de los ayuntamientos. Por tanto, de lo que se está hablando ahora no es tampoco ninguna sorpresa, es decir, es algo que va en consonancia con lo que figuraba en este aspecto en el programa electoral del año 2011. En definitiva, ya termino en esta primera intervención, que es una propuesta que el PP ya recogió en su programa electoral. Segundo, que todavía no hay ninguna propuesta formal sobre la mesa, por tanto habría que esperar como mínimo a que la haya y a ver en qué términos. En tercer lugar, que desde nuestro punto de vista es una demanda que va en consonancia con lo que pide la ciudadanía, aunque habría que entrar luego en los matices, que sorprende que el Partido Socialista diga ahora, Diego, donde decía Diego, en 1998 y en el año 2004, que por lo que se refiere a Izquierda Unida, que también se opone a esta postura, no dice cuál es su alternativa, si es que la hay, y que en definitiva, señor Martínez y señor Adelicado, de lo que está hablando el PP no es de que ese alcalde, el de la lista va votada, sea cual sea el porcentaje, lo que dice es que habrá que estudiar cuál es ese porcentaje que aunque no llegue a la mayoría absoluta, se considere suficiente para que la lista más votada pueda tener como designado al alcalde o al quien encabezaba esa lista. Y sabiendo que a posteriori, aunque sea alcalde o alcaldesa, tendrá que gobernar o podrá gobernar en minoría y, por tanto, tendrá que tratar de llegar a acuerdos en todos aquellos aspectos que sean materia de pleno. Que no conocemos los detalles de la propuesta. Si es que el detalle de la propuesta no existe negro sobre blanco. Bien, en definitiva, en definitiva, que antes de tratar de tapar el debate, vamos a ver cuál es la propuesta y vamos a ver el debate. Y ya en la siguiente intervención haré la siguiente parte de mí. Muchas gracias, señor Molina. Por tiempo de cinco minutos tiene la palabra señora Adelicado. Bien. Esta concejala también votará a favor de las dos mociones que se presentan y que están debatiéndose en este momento porque van en el mismo sentido. Yo entiendo, señor Juan Marcos Molina, que le resulte más fácil rebatirle al Partido Socialista porque ha tenido iniciativas electorales que son más fáciles. Pero le recuerdo que estamos en dos mociones y la que yo he expuesto es la que dice que su propuesta de reforma es antidemocrática. Es decir, cada vez que usted ha dicho que es antidemocrático, tendría que haberse dirigido a mí, pero se ha dirigido al portavoz socialista. Porque yo sí que afirmo que las manifestaciones, la iniciativa política, el partido… Señor Alcaldesa, yo también pido que se me descuenten las interrupciones de los chajarrillos. Bien. Pues, señor Juan Marcos Molina, no sabemos, porque no hay un texto escrito, es verdad, pero sí ha habido unas iniciativas que se han hecho públicas y, bueno, pues lo que normalmente se conoce, hay un globo sonda que lanza Mariano Rajoy, que lanzan desde el Gobierno del Partido Popular, que no concretan en una propuesta de ley que lleven a Consejo de Ministros, aunque eso tampoco va a misa, visto lo que ha pasado con la reforma del aborto, por mucho Consejo de Ministros y varios años de anuncios, al final, afortunadamente, no cuaja. Esperemos que no cuaje nunca, ni que cuaje tampoco a través del Tribunal Constitucional, que no tengamos un constitucionalitazo o algo así. Pero lo que sí sabemos es que había esa iniciativa y esa iniciativa iba acompañada de que la lista más votada tenga el alcalde o la alcaldesa y se le añada un plus de concejales o concejalas no elegidos directamente por los electores, por los ciudadanos, para que pueda tener gobierno, para que pueda gobernar con mayoría y con comodidad. Y eso es lo anticonstitucional y lo antidemocrático. Si la reforma que ustedes plantean fuera directamente que en una segunda vuelta las dos listas más votadas competirían, pues estaríamos entre refrendar a la lista más votada en minoría o a la posible coalición que hubiera. Es decir, si hacemos una segunda vuelta en esas condiciones, lo único que hacemos es someter el acuerdo de gobernabilidad que pudiera haber entre dos o tres fuerzas al visto bueno de los electores. No es eso lo que está planteando su gobierno. No, no es eso lo que está planteando su gobierno. Y usted no ha leído el artículo 140 de la Constitución Española completo porque no le interesa. Porque si bien es cierto que deja a la regulación posterior, que sea elección directa o sea a través de los concejales, también lo que dice es que no es democrático ni constitucional dar ningún plus a la lista más votada. Es decir, el sistema debe ser proporcional y cada español, cada persona un voto y todos los votos deben valer lo mismo, con lo cual no deben valer más los votos de la lista más votada porque produzcan más concejales que los votos de las listas minoritarias o porque produzcan menos concejales. O sea, hay muchas cosas anticonstitucionales y antidemocráticas en la propuesta que Mariano Rajoy ha planteado y que parece que de momento tiene guardada para mejor momento. Y a ustedes la lástima es que no les sirve la segunda vuelta porque la segunda vuelta no les coloca en una buena posición para mantener el poder porque ustedes tienen difícil hacer pactos. En la tradición del Partido Popular están en solitario y el ejemplo más claro es lo que han sacado en esta legislatura, que prácticamente todas las leyes las han sacado en solitario y muy poquitas han tenido algún apoyo minoritario. Me plantea usted también que no saben cuál es la propuesta de Izquierda Unida. Pues Izquierda Unida tiene una propuesta que además tiene bastante que ver con lo que está demandando la gente. Nosotros estamos porque haya un sistema democrático más participativo, más directo y más proporcional y estamos más en contra de los sistemas presidencialistas que otorgan más poder absoluto y estamos en contra de los sistemas mayoritarios y estamos en contra de que, bueno, pues de mecanismos, digamos, que blinden a los políticos frente a la ciudadanía y en cambio estamos a favor de más transparencia y más pluralidad en más transparencia. Y más pluralidad en las organizaciones, en las instituciones significa más capacidad de control y que todos los ciudadanos vean reflejados sus opciones políticas en los órganos de representación y esa será la manera en que podamos acercar a la ciudadanía a la política y devolverles la confianza en los representantes políticos. Aquí, en este país, y hemos hecho una involución importante desde que gobiernan ustedes, en muchos casos con mayoría absoluta, como en este ayuntamiento, hemos hecho una involución en participación democrática. Y la Constitución española contempla las dos cosas, la democracia representativa, en los órganos de gobierno no pueden estar todos representados, todos y todas, sino que tiene que haber representantes, pero hay que dar y facilitar mecanismos de participación democrática. Y en cambio, pues ustedes están, en fin, con el ejemplo de la consulta de Cataluña tenemos bastante. O sea, su problema no es si van a votar independencia o van a votar mantenerse en el Estado español, su problema es que no les dejan votar, eso es negar la democracia. Quiero decir, sí, o sea, el no permitirles votar, el no permitir la consulta, igual que cuando se han planteado iniciativas legislativas populares, que es de lo poco que permite que haya una propuesta directa de la ciudadanía, pues ustedes las han tirado para atrás o las tienen durmiendo en el cajón de los justos. Es decir, y aquí los ejemplos, en fin, de cómo han devaluado la participación de las instituciones, de las asociaciones, en los consejos municipales, en las comisiones informativas, en los órganos de representación de los patronatos, pues ha pasado su tiempo ya con… Bien. En conclusión, sí que es una medida de involución democrática importante y es una medida anticonstitucional en los términos en los que se ha hecho pública esa iniciativa política que esperemos que nos cuaje. Muchas gracias, señor Adelicado. Por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Martínez. Gracias, señora alcaldesa. Y le rogaría al señor Juan Marco Molina que me escuche bien lo que digo para no poner en mi boca palabras que yo no digo. Simplemente eso. Y si tienes alguna duda de lo que digo, me lo preguntas y te lo aclaro. Para decir, yo es que es lo que interpreto. Me gusta hablar claro y yo creo que ha quedado claro dónde están las posiciones de cada uno esta mañana. Vamos a ver. Lo que hemos dicho, para que quede claro. ¿Quién se puede creer la milonga? ¿De qué más democrático? No que sea antidemocrático, sino que es más democrático. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente del Gobierno? ¿Que gobierne un alcalde o una alcaldesa que haya obtenido un 40% de los votos que una coalición postelectoral que representa el 60% del electorado? Cierre la interrogación. Eso es lo que he dicho y lo mantengo. Porque lo que está diciendo el presidente del Gobierno a la sombra del castigo de Sotomayor, cuando a finales de agosto, cuando dio por finalizadas sus vacaciones, lo que está diciendo es que a él le parecía razonable que gobernase con mayoría absoluta aquella candidatura que tuviese una mayoría de votos, aunque no alcanzase la mayoría absoluta. Eso, necesaria y obligatoriamente, lo que está diciendo es que tiene que tener una prima o un plus añadido de concejales por ser la minoría mayoritaria. Porque si no es imposible que gobierne por mayoría absoluta. Eso que usted ha dicho, que lo ha dicho bien claro, y lo hemos entendido todos, que luego tendrá que pactar con los demás. No, 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 no. Si tienes el 40% de los votos, que es el límite, parece ser que han puesto, automáticamente, sí, o que han sugerido, que han sugerido que sería una cifra sobre la que empezar a discutir, automáticamente tendría el 51% de los votos. Automáticamente. De concejales, no de los votos, sino de concejales. Por eso mantenemos que lo que no le dan las urnas lo va a obtener vía boletín oficial del Estado. Eso lo mantengo y lo digo una y otra vez. Por lo que decía de la voluntad ciudadana. La voluntad ciudadana la conforman las individualidades. Cuando uno vota al PSOE, quiere que gobierne el PSOE, o vota al Partido Popular, o vota a Izquierda Unida, o vota a quien vote. La voluntad ciudadana es la que conforma mayorías o minorías. Y es la que conforma mayorías absolutas, o quiere, no los individuos aislados, sino el conjunto de las voluntades individuales, que quien los gobierne sea varios partidos de izquierdas, por ejemplo, en esta ciudad de Albacete, en más de una ocasión, para obligarles a pactar y a llegar a acuerdos. Y lo que no quiere la mayoría de la voluntad ciudadana, como ha ocurrido varias veces en este ayuntamiento, es que lo gobierne un único partido. Esa es la expresión de la voluntad ciudadana, que, como usted debe de comprender, es la suma de las voluntades individuales. Respecto a la propuesta del año 88, la he repetido por pasiva, 98. Seguía el ejemplo de Francia. Seguía el ejemplo de Francia. Y la del 2004 probablemente también. Seguía el ejemplo de Francia donde hay una segunda vuelta. Y donde los partidos que superan un determinado número de votos acceden a una segunda vuelta. ¿Qué ventaja tiene esto? Una ventaja… Tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. La ventaja que se le veía entonces, y que algunos le ven todavía hoy, es que en una primera vuelta uno vota a quien realmente quiere que le gobierne, pero si no, ese partido o esa coalición o lo que sea, no obtiene un mínimo para pasar a la segunda vuelta, lo que hace es que su voto lo presta a un amplio más respecto. Que si quiero que gobierne la derecha o la izquierda, no el partido X o el partido B. Eso, como está clarísimo, y yo creo que usted tiene inteligencia suficiente para entenderme lo que estoy diciendo, no voy a incidir más en este asunto. ¿Eso tiene algo que ver con la propuesta que está diciendo el Partido Popular? Nada. Se parece como un huevo a una castaña. Lo que el Partido Popular anda diciendo ahora, no proponiendo negro sobre blanco, como usted dice, sino lo que se oye, lo que dicen en sus representantes, es que lo que queremos es que gobierne la lista más votada, aunque sea una lista minoritaria. Y eso es de darle un plus añadido a las minorías sobre las mayorías. Y eso es lo que digo, que donde se ha visto que una minoría gobierne sobre una mayoría. ¿Dónde se ha visto eso? Si no obtiene el respaldo de quien te elige. El ejemplo estaba claro. Un alcalde o alcaldesa con el 40% de los votos representa al 40% de la población. Y simplemente por tener ese porcentaje va a tener un plus añadido de concejales. Y, sin embargo, el 60% del resto que aglutina a la voluntad de la mayoría de un municipio, es decir, de ese 60% se va a quedar en la oposición. ¿Eso es entendible? ¿Es inteligible? Sinceramente creemos que no. Y lo peor de todo, a nuestro modo de ver al menos, es la oportunidad. Es decir, a nueve meses de las elecciones municipales no se puede cambiar unilateralmente el procedimiento de elección de los concejales y concejalas de este país. En España hay más de 8.100 ayuntamientos que están gobernados por una infinidad de partidos políticos, no solamente afortunadamente gobernados por el Partido Popular. Partido Socialista, Izquierda Unida, Bildu, PNV, partidos locales, Esquerra Republicana, CIU, toda la coalición canaria, todo el espectro político español. Y solamente un partido está de acuerdo en modificar la regla del juego. Uno, por mucha mayoría que tenga en el Congreso de los Diputados. Uno, yo creo que es de razón y es de lógica y bueno, vamos a consultar. Es muy legítimo lanzar, como decía la portadora de Izquierda Unida, lanzar globos solda, lanzar ideas a ver si son bien acogidas o no. Eso nadie va a decir que nada. Pero igualmente es lógico que ante esos globos solda y esas ideas, los demás nos posicionemos a favor y en contra. Es lo que estamos haciendo. No le estamos, como usted dice, impidiendo que nadie proponga nada. Al contrario, el Partido Popular, por boca de su presidente del Gobierno, lanza una idea y los demás decimos, pues nos gusta o no nos gusta esa idea. Pues usted dice, bueno, ya veremos después a ver cómo se desarrolla. Si no estamos hablando de eso, lo que estamos hablando es de la idea. Y la idea es darle mayoría a una persona o a una candidatura por vía boletín oficial del Estado cuando no la ha conseguido en las urnas. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso no nos gusta. Y es tan legítimo que nos guste como a ustedes que les guste. Tan legítimo es una cosa u otra. Vaya terminando, señor. Termino en un segundo. Es más, traemos estas mociones al pleno sabiendo que las vamos a perder. Sabiendo que las vamos a perder. Pero como no nos callamos y nuestra opinión es tan respetuosa para nosotros importantísima, pero tan válida como la suya, otra cosa es la suerte que corra la moción. Pero en ese sentido, como usted convendrá, no nos vamos a callar y vamos a seguir diciendo todo aquello que nos parezca mal en este momento. Y nos parece bien que diga que la señora Cospedal es presidenta, en su opinión, en la suya, ¿eh? No es la de lo de la suya. Gracias un pucharazo electoral. Bien, por tiempo de cinco minutos tiene la palabra el señor Molina. No sé, lo de la señora Cospedal ya lo debatimos en el pleno. No, 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 claro, ya lo debatimos. No, si ya se lo expliqué, ya se lo expliqué en el pleno en el cual se debatió sobre esa cuestión. Y ya le dije lo que había ocurrido, que ustedes habían planteado y habían ejecutado unilateralmente una reforma electoral en Castilla-La Mancha, donde resulta que perdiendo en la región por 50.000 votos, perdiendo en el conjunto de la región por 50.000 votos, pero ganando por un voto en Ciudad Real, que era la única provincia impar, ustedes se hubieran, o su candidato entonces, se hubiera investido el presidente de la Junta. Eso es lo que ustedes pretendían. Lo que pasa es que le salieron mal los cálculos y resulta que no perdieron por 50, perdieron por 50 y tantos mil, 56, quiero recordar. Y entonces le salieron mal las cuentas, con lo cual le falló la previsión, pero que el único pucherazo, quien el único partido que verdaderamente pretendió y aprobó una ley para dar un pucherazo, fueron ustedes. Eso es lo que les dije, no que la presidenta Cospedal sea presidenta gracias a un pucherazo del PSOE, que eso ya es, en fin, eso es una, no sé cómo calificarlo, es una cosa que usted ha hecho ahí y se ha liado. Con el puchero en la nariz. Bueno, entonces, en relación a la cuestión que nos ocupa, varias consideraciones, porque en cinco minutos da poco tiempo a explicar demasiadas cosas. La primera, la primera, creo que es desafortunado, señora Delicado, que usted en este debate hable de la consulta catalana, del referéndum en Cataluña, porque usted ha dicho, no hay nada más antidemocrático que impedir que alguien vote o se pronuncie, pero hay un matiz que a usted se lo ha olvidado, es que la consulta catalana es contraria a la Constitución, vulnera la Constitución. No, no, esto es muy importante. Vulnera la Constitución. ¿Y eso qué significa? Significa que si vulnera la Constitución, vulnera la ley. Y no hay nada más antidemocrático que aquello que va en contra de la ley. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la base de la democracia es el respeto a la ley. Por tanto, no puede haber democracia si no se respeta la ley. Y si se plantea algo, como hacen en Cataluña, que va en contra de la Constitución, que es la norma suprema, evidentemente es antidemocrático. Eso sí es antidemocrático. Por tanto, compararlo con el debate que tenemos en esta sesión plenaria, creo que es desafortunado. Bueno, un matiz. Señor Martínez, siento usted volver a corregirle. Sí habla de usted de que la propuesta del PP es una propuesta antidemocrática. Pero fíjese, ya no voy a decir lo que usted ha dicho. Le voy a leer la nota de su grupo que ha publicado en la web del Partido Socialista. Y dice, esto es la web del PSOE, dice, así mismo detalló el concejal socialista, dos puntos, la propuesta popular quebranta el principio democrático del artículo 1 de la Constitución. Si quebranta el principio democrático 1 del artículo 1 de la Constitución es que es antidemocrática. Por tanto, ¿es verdad que ha dicho eso? Sí. Pues ya está. Es que es así. No me lo estoy inventando, lo estoy leyendo. No, pero que lo pone aquí. Que lo pone aquí. Que lo pone aquí. Es verdad, lo pone. No, lo pone aquí. Ah, lo pone aquí, señor Martínez. Por tanto, por tanto, sí lo ha dicho. Sí lo ha dicho. Que usted ahora quiera matizar en el pleno, bien, pero usted lo ha dicho. No solamente lo ha dicho, sino que lo ha publicado en la web del Grupo Socialista. Tercero, tercero. La reforma de la que se está hablando, no la que se ha planteado, porque no hay ninguna propuesta, insisto, de la que se está hablando, no dice que gobernará el alcalde de la lista más votada si la lista más votada era del PP. No dice eso. Sí, señora Delicado. No, no dice eso. Dice de la lista más votada. O sea, del PP, de Izquierda Unida, del PSOE. O sea, que no se está planteando una ley para que si la lista, señora Delicado, no se... No, pero bueno, entender. Esta es una reforma que solo atiende a los intereses del PP. La reforma de la que se habla dice la lista más votada. Es decir, si esa lista más votada fuera la de Izquierda Unida, que puede ser, en el paciente o donde sea, gobernaría... No, de Perolullo no. Es que ustedes lo que dicen... Si la lista más votada es la de Izquierda Unida, pues la aplicación de la norma, si en el caso hipotético de que eso siga hacia adelante y se aprobara, le afectaría en el mismo modo... No me interrumpan más, por favor. En el mismo modo que le afectaría al Partido Popular o al Partido Socialista, a Podemos o a quien fuera. Por tanto, no se puede decir que es una reforma que atiende a los intereses partidistas del PP. O sea, es su opinión, pero no es lo que recoge la idea de la que se está hablando. Bueno, que a usted no le gustará. Bueno. Los susurros le molestan, ¿sabes? Continúe de ahí. Continúa con usted la palabra, señor Molina. Al principio usted se ha molestado por los susurros, y aquí no paran ustedes el interunprime y no pasa nada. Pero los susurros, los susurros, que según decía la señora dedicada, los susurros que pretenden callar la voz de Izquierda Unida. Bueno, pues entonces no sé cómo calificaríamos el guinigay que tienen ustedes ahí en aquella parte del Salón Federal. Y en definitiva, que este grupo va a votar en contra de la moción, porque nos parece que es bueno que se debata y que se analizan estas cuestiones y que, por tanto, si se plantea una propuesta formal, pues entendemos que el Congreso de los Diputados está para debatir, para tratar de llegar a acuerdos y, en definitiva, para que sea el Parlamento quien apruebe lo que al final se considere más conveniente. Pero no vamos a votar en contra de que se planteen propuestas sobre la mesa, de que se planteen ideas, ni siquiera de ideas que vayan encaminadas a una elección directa al alcalde, que es algo que contempla la Constitución y que hay muchos ciudadanos, habrá otros que no, pero hay muchos ciudadanos que están de acuerdo en que, o que no les parece bien, que una coalición de los partidos que sea sustituya, digamos, al partido político o a la lista más votada, aunque esa lista no haya alcanzado la mayoría absoluta. Y ya termino poniéndole un ejemplo al señor Martínez. Por ejemplo, ya sé que me va a decir usted que no tiene nada que ver, en las últimas elecciones internas del PSOE a la Secretaría General, el señor Pedro Sánchez sacó el 49% de los votos. ¿Mayoría absoluta? No. ¿Mayoría absoluta? No. Sí, sí tiene que ver. Tiene que ver por lo siguiente. El señor Eduardo Madina el 36,1 y el señor Pérez Tapias el 15,1. El porcentaje de Madina y el de Tapias sumen el 51,2. Es decir, si el señor Tapias y el señor Madina se hubieran unido para decir, no, la Secretaría General la vamos a ejercer conjuntamente los dos, ¿qué opinaría entonces? Que no, podría haber pasado, no. A que nadie lo planteó. ¿Qué hubiera opinado el señor Martínez? Pues ahí tendremos la duda. A lo mejor no la aclara en la siguiente intervención. Pero es el mismo ejemplo del que estamos hablando. ¿Sería eso antidemocrático? Ustedes hubieran dicho, pero ¿qué cara tienen el señor Madina y el señor Pérez Tapias que quieren dirigir el PSOE cuando el mayor, el más votado ha sido el señor Sánchez? Bueno, pues fíjese por dónde el señor Sánchez es Secretario General sin la mayoría absoluta de los militantes o votantes del Partido Socialista. Pues ese es un ejemplo que también valdría para que ustedes cuando hablen, señor Saez, por lo menos servirá para cuando usted ponga aquí que esta es una propuesta del PP antidemocrática, bueno, por lo menos para que se lo piensen dos veces, porque tienen ustedes ejemplos internos que también se pueden… Muchas gracias, señor Molina. Y ahora, por tiempo de tres minutos, tiene la palabra señora Delicado, junto con el Grupo Socialista, cerrando el debate. Tres minutos, señora Delicado. Bien, le recuerdo, señor Juan Marcos Molina, que hay dos mociones a las que votaremos. Ustedes dicen que parece que están a favor de la elección directa de los alcaldes, pero a mí me sorprende que no les sirva… Escúcheme, señor Molina, por favor. Tiene que contestar, hombre. Ha pedido la elección directa de los alcaldes. Parece que la ciudadanía pide la elección directa de los alcaldes. Sin embargo, nosotros estamos pidiendo la elección directa de la Jefatura del Estado y ustedes a vota en contra. Les hemos pedido mediante un referente. Si es tan democrático la elección directa de quien nos gobierna, empecemos por el Jefe del Estado. No hay argumentos que defiendan una cosa y, en cambio, nos tengamos que tragar la herencia biológica para la Jefatura del Estado. Los argumentos se pierden en cuanto a… nos ponemos a rascar un poquito. Ustedes dicen que la consulta catalana es anticonstitucional. Bien. De entrada, como principio democrático, consultar a la población sobre distintas cosas no debiera ser anticonstitucional. Está contemplado que se pueden hacer consultas a la ciudadanía. Bueno, bien. La discusión de cuál es el sujeto y tal. Nosotros les hemos pedido un referéndum para ver si se avalaban los ciudadanos de Castilla-La Mancha la reforma del pucherazo electoral de Cospedal y ustedes lo han negado también. O sea, si recurrir a la opinión de la gente está bien y, además, es lo que demanda la ciudadanía. Y, en cambio, no demanda la ciudadanía imponer mayoritariamente porque ustedes están planteando siempre si gobierna la lista más votada, sea con el 40%, con el 35%, con el 45%, o se le da ese plus de concejales que se ha planteado desde sus dirigentes o tendrá siempre en contra a la mayoría del pleno. Es decir, porque tiene en contra o porque no le han apoyado a la mayoría de los electores. Y ahí es donde usted no ha querido entrar. Y ahí es donde está la clave de que eso no está contemplado y eso es antidemocrático y anticonstitucional. Pero este país, además, lo que necesita y lo que está demandando es que se profundice en los sistemas democráticos, que cada persona sea un voto. Y en el sistema electoral español donde más se cumple eso y más proporcional es en los municipios. Y no es democrático dar una prima al partido más votado. Porque si no, ustedes al final, de hecho, lo que están defendiendo es algo de lo que aborrecen. Y es, de facto, parece que están proponiendo una democracia de partido único. ¿A qué les suena? Una democracia de partido único si al final el ayuntamiento, la lista más votada, se convierte en la única que puede decidir algo. Porque gana siempre, porque tiene ya la partida ganada de entrada, porque se le ha dado el plus de la mayoría absoluta. Y eso no tiene nada que ver con lo que la gente demanda. Más transparencia, más control, porque ustedes lo que harían sería impedir el control democrático en los ayuntamientos. Y que la oposición, los grupos, la representatividad de la mayoría de los ciudadanos pudiera ejercer un verdadero control sobre los ayuntamientos. La gente lo que pide es más transparencia, más participación, más pluralidad. Una democracia más participativa donde tienen que ver el tema de las consultas y mayor control sobre los cargos públicos. Y esta reforma, insisto y digo, expresamente ustedes están hablando de la lista más votada y supuestamente lo endulzan con una medida de regeneración democrática. No lo es. Es una medida antidemocrática, de degeneración democrática más que de regeneración, porque lo que se pide y lo que se debería hacer es más democracia en los ayuntamientos. Y la ciudadanía está pidiendo eso. Y si ustedes prosiguen con esta reforma, lo que van a conseguir va a ser quizá mantenerse en el poder, pero van a tener a más gente en contra. Y yo creo que ese cálculo electoral es el que les lleva a retirar la ley o a mantenerla en el cajón, porque no está nada claro que vayan a conseguir incrementar el poder si al final pierden electores y pierden afinidad. Les insto, en último lugar, no vuelvan a hacer, como ha pasado hace poco, no vuelvan a hacer un llamamiento, no vuelvan a votar en contra de una propuesta que incluso ustedes, muchos de sus partidarios no están a favor. O sea, no se conviertan en brazos de madera, como pasó con la reforma de la normativa de aborto. Trajimos aquí una moción que ustedes votaron en contra y que al final resulta que es que había un 40%, por lo visto, de díscolos dentro de los parlamentarios del Partido Popular. Y ha tenido que retirar la Rajoy porque se encontró con que tenía su patio de su nido. Esta es una medida antidemocrática, o que esperemos que no cuaje, por el bien de la ciudadanía y por el bien de esa democracia más participativa, más directa, que la gente está demandando. Muchas gracias, señora Delicado. Por tiempo de tres minutos tiene la palabra el señor Martínez para cerrar ya el debate. Tres cuestiones, a una por minuto. Ya me gustaría a mí que en el Partido Popular se eligieran a sus representantes vía elección directa de los militantes y no vía cuaderno azul, que es lo que está pasando hasta ahora. Que se regenerasen un poco no le vendría mal. Y lo segundo, ese ejemplo que usted ha puesto, yo no estoy diciendo eso, digo que se regenerasen un poco. No es lo mismo elegirlo entre los militantes, entre todos, que a dedo por uno. No, 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 no. Déjame, que eso es lo que voy a decir ahora. Lo que voy a decir ahora es que esa parte se hubiese solventado, como algunos defendíamos con poco éxito, con una segunda vuelta. Tan sencillo, tan sencillo como eso. Pero como no hay una segunda vuelta, pues el que más votos tiene, porque el otro es imposible. No puede ser que dos personas ocupen un único cargo, como usted debe de comprender. Un ejemplo un poco desafortunado, pero bueno, allá películas. Respeto a la Constitución máximo. El presidente más lo que quiere hacer es una cosa anticonstitucional. Y por eso no estamos a favor de que nadie vulnere la Constitución. Y por ese mismo motivo pensamos, pensamos que esta propuesta va en contra de la Constitución. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. La propuesta popular rompe el principio democrático que contiene el artículo primero uno de la Constitución, que es un principio jurídico que el Tribunal Constitucional ha ido configurando en sus elementos fundamentales desde 1981. Y ha establecido que este principio impone, impone el Tribunal Constitucional, que la formación de la voluntad se articule a través de un procedimiento en el que opere el principio mayoritario, como fórmula para la integración de voluntades concurrentes. ¿Quiere decir esto que el Tribunal Constitucional, a mi juicio y al de los catedráticos, ¿quiere decir esto que avala que la minoría mayoritaria tenga un plus para gobernar? Todo lo contrario. Lo que está diciendo es que la voluntad se conforman a través de las mayorías. Y las mayorías no solamente son de un partido político, sino de una coalición postelectoral. Eso es lo que ha venido manteniendo el Tribunal Constitucional. Y si se nos llena la boca de defensa del Tribunal Constitucional para decir que el referéndum catalán es anticonstitucional, pues seamos prudentes en lo que decimos, porque quizás, y en opinión de los constitucionalistas así es, la propuesta que ha realizado el presidente del Gobierno a la sombra del castillo de Sotomayor probablemente sea anticonstitucional. Probablemente. No diga usted que yo voy por ahí diciendo que esto es anticonstitucional, sino que probablemente lo sea. Habrá que formularla, si es que al final se hace para saberlo o no saberlo. Y por último, por último, me gustaría a mí saber lo que opina de esta propuesta el presidente de la Diputación. El presidente de la Diputación fue alcalde de Almanza, no siendo el partido más votado el que le encabezaba, sino que ganó el PSOE, creo recordar, por 624 votos. No fue el partido mayoritario. Eso le ha permitido ser presidente de la Diputación, y no lo sé, quizás, pero me lo puedo pensar, quizás presidente del Partido Popular Provincial. Me gustaría a mí saber lo que opina. Y si él se considera un alcalde con esta ley ilegal o no. Daría a mí saberlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Tal como quedaron en acuerdo en junta de portavoces, que estas dos mociones que se han debatido conjuntamente, a la hora de votarlas, pues fueran votadas individualmente. Así pues, vamos a pasar a votar la moción recogida en el punto número 5 y recogida por Izquierda Unida. Izquierda Unida. A favor. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. En contra. Así pues, la moción recogida en el punto número 5 queda rechazada con los votos a favor de Izquierda Unida y del Partido Socialista y los votos en contra del Grupo Popular. Y pasamos a la votación del punto número 6. Izquierda Unida. A favor. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. En contra. Así pues, la moción recogida en el punto número 6 y presentada por el Partido Socialista queda rechazada con los votos a favor de Izquierda Unida y del Partido Socialista y los votos en contra del Grupo Popular. Pasamos ahora ya al punto número 7, señor secretario. Gracias, señor secretario. Dos preguntas. La primera tiene que ver con las medidas extraordinarias de empleo. En el pasado pleno le interpelamos sobre este asunto, sobre el número de contrataciones, sobre los resultados de las propuestas de becas y contratos en formación para jóvenes. Y usted nos contestó que nos darían cuenta en la comisión informativa correspondiente, pero el caso es que no hemos tenido recientemente comisión informativa y en los primeros días de septiembre no había información como para eso. En todo caso, somos conscientes, sabemos que ha habido un proceso lento, que ha habido miles de solicitudes, que ha sido poca la oferta que ha salido para esa demanda, pero que, además, las medidas que ustedes anunciaron llegan tardíamente y, por ejemplo, el DIPUALBA se va a tener que prorrogar y el periodo de ejecución y el presupuesto previsto para las medidas extraordinarias de empleo del año 2014 tampoco parece que pueda cubrirse en lo que queda de año. Señor Alcaldesa, le pregunto, ¿se siente usted satisfecha con la gestión realizada en las medidas extraordinarias para el empleo? ¿Han pensado ya cómo van a compensar las plazas de becas ofertadas y no demandadas por las empresas? Visto el desaguisado del presente y tardío plan de empleo y de cómo sus propias leyes les impiden poner en marcha estos planes, ¿no cree sensato empezar ya a diseñar algunas medidas de 2015, por lo menos el presupuesto que usted prometió y que dijo que se incrementaría respecto a la cantidad que no se pueda gastar porque no da tiempo en 2014? Otra pregunta respecto a movilidad. Hace unos días, en estos primeros días de la semana, terminó la denominada Semana Europea de la Movilidad, que lleva celebrándose en nuestra ciudad desde hace bastantes años y, de manera oficial, ni usted ni su equipo de Gobierno contó con la oposición tanto para el diseño como para la invitación formal a las distintas actividades, y menos lo que algo estamos demandando desde hace meses, como fue convocar la Mesa de Movilidad para recoger opiniones de los colectivos o miembros de la Mesa para elaborar esta actuación. Sabemos que a ustedes no les da tiempo a poner en marcha el plan de movilidad, parece que no les interesa, pero la responsabilidad política de este grupo municipal y también recogiendo la iniciativa de otros colectivos, pues les tenemos que traer y recordarles esta cuestión, ¿piensa seguir dando largas y no convocar la Mesa de Movilidad? En los pocos meses que quedan, ¿piensan pastar algunas medidas del plan de movilidad que aprobaron hace unos meses y que parece ser que se cumple lo de que solo lo aprobaron para poder optar a una subvención para el transporte público de nuestra ciudad y sin ningún ánimo de desarrollar esas medidas? Pues gracias de antemano. Sí. En el mes de marzo presentamos conjuntamente una moción, los tres grupos del ayuntamiento sobre, haciendo una solicitud sobre reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia al Comité Español de UNICEF. Esto, bueno, conllevaba una serie de actuaciones y de medidas que este ayuntamiento tendría que tomar y además hablábamos en ese momento de que eran unas medidas y unas actuaciones que tendrían que ser conjuntas por la mayoría de las concejalías de este ayuntamiento. Queríamos saber, había una que era importante y necesaria, que era hacer un plan local de acción de infancia y adolescencia y, bueno, queríamos saber desde el grupo socialista de cómo se está trabajando en este tema, si se ha hecho algo, si se sabe algo de este reconocimiento por parte de UNICEF y queríamos, bueno, también dijimos en su momento que se contara con nosotros a la hora de trabajar y, bueno, pues de momento no hemos tenido ninguna información al respecto. Sí, tres asuntos. Uno, reiterar la petición que le hice en el último pleno y que también lo trasladé a la comisión y que aún no he tenido contestación. Se lo pasé por escrito. Está a lo mejor hoy y tengo suerte y me dice usted algo. Se lo pasé por escrito hace ya unos días, el 4 de septiembre. Dice así, debido a la importancia por su actualidad de algunos temas que afectan a la ciudad de Albacete, desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos con carácter de urgencia se convoque el plenario del Consejo Social y de Sostenibilidad de la ciudad de Albacete. Para tratar, entre otros asuntos, no le estoy diciendo que tienen que ser esos. Le digo que nosotros pedimos que se traten estos. Digo porque me contestó usted diciendo ¿ya está usted diciendo lo que tiene que hacer como presidenta? No. Nosotros tenemos el derecho de proponer y usted es la que preside el Consejo, lo convoca o no lo convoca y pone los órdenes del día que quiera. Primero, informar y debatir y aprobar el Plan de Acción Local de la Agenda Local 21, 2003-2015, 2003-2015, aunque estamos en el 2014, que el equipo de Gobierno anunció hace meses y hasta ahora no se sabe. Segundo, informar y poner en marcha el proyecto ESIMEC, proyecto que fue aprobado por unanimidad, otras cosas de la herencia, es decir, que ya venía de antes pero se aprobó por unanimidad, hace ya dos años y teniendo en cuenta su importancia para la generación de un nuevo modelo de desarrollo sostenible en Albacete y generación de empleo debería estar en funcionamiento y no sabemos de él, a pesar de haberlo insistido en la pregunta, no sabemos de él nada. Tercero, informar y debatir y poner en marcha el proyecto SURE, proyecto liderado por el CEI y que fue aprobado también hace dos años, afectando al futuro de dos importantes barrios de Albacete, Fátima y Franciscanos. También es de herencia, aunque ustedes lo terminaron y lo aprobaron, en este caso no lo dejaron guardado. Había otros barrios pero finalmente se concretó en Fátima y en Franciscanos. Y cuarto y último, y también de actualidad, informar y debatir sobre la situación y alternativas para culminar el proyecto Urbanitas que afecta a otros dos barrios importantes de la ciudad, la Milagrosa y la Estrella. Creemos sinceramente que estos cuatro asuntos al menos merecieran que el máximo órgano de participación y de planificación democrática de la ciudad, reconocido por la ley, no por el régimen soviético, no, no, por la ley de España, cuando hablas de planificación democrática, algunos es que ya les recuerda el soviético, no, la ley de grandes ciudades prevé que el órgano de planificación democrática a medio y largo plazo es el Consejo Social y de Sostenibilidad. Pedimos que se convoque para al menos tratar… Antes de ayer, el pasado 23 de septiembre, la ONU, el clima, además de otros aspectos, y ahí estuvieron importantes líderes mundiales, entre otros, el nuevo rey de España. Y como me ha sorprendido de lo claro que he hablado, les voy a ir hijo allí, que al primo de Rajoy le tiene que haber puesto los pelos como escarpias. Pero bueno, decía así, el rey Felipe II se ha presentado, Felipe VI, he rectificado cuando me he dado cuenta, el rey Felipe VI se ha presentado, es que me suena más el otro que este, este aún no me he familiarizado, el rey Felipe VI, me dejan, sigo. O sea, no, pero esto que ha dicho me ha gustado y quiero repetirlo aquí y que quede grabado. Se ha presentado este martes ante el mundo como jefe de Estado, con dos mensajes que formarán, es que es importante, yo quiero que hasta Juan Carlos lo escuche, con dos mensajes que formarán parte indesoluble de su reinado, ojo, con dos mensajes básicos que van a formar parte de su mensaje de su reinado. La necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático, uno, y el compromiso de España por la paz y la estabilidad mundial como aliado en la coalición que combate el terrorismo internacional. Es decir, que un líder de España, que no le impida a su primo, decir estas cosas en el Parlamento, a mí me parece que es lo suficientemente importante para que el pequeño algor con el que ustedes me desprecian lo traiga hoy aquí esto. Y dice más, dice, el primero de los mensajes, bueno, genos inglés, centró su discurso en la cumbre del clima que se celebró en Nueva York. Y termino, dijo en su parte de intervención, no hay tiempo que perder, no podemos esperar, toca acelerar contra un cambio climático que causa terribles desastres y amenaza la sostenibilidad del planeta. Por último, el reto común que representa el cambio climático ha adquirido una mayor urgencia, amenaza los equilibrios básicos que hacen posible la vida y continuidad de nuestra civilización y nos obliga por ello a actuar con decisión. Si dice esto el rey, le pregunto, señora alcaldesa, señor alcaldesa, ¿piensa sumarse algún día de estos, después de, desde, antes de que llegue mayo del 2015, claro, a la lucha contra el cambio climático y retomar las políticas que existían en Albacete hasta mayo del 2011? Usted, que tanto ha presumido, desde que es alcaldesa de Albacete, y hace muy bien, de estar en la FEN, en la ejecutiva de la FEN, ¿sabe las políticas que llevan adelante algunos ayuntamientos ahora también, en este periodo, en España? ¿Por qué usted ha renunciado a liderar a esta ciudad también en esta materia e informar, sensibilizar, concienciar a los ciudadanos de Albacete para luchar contra el cambio climático? Termino. Hace cinco años, la última cumbre mundial que fracasó fue la de Copenhague. Albacete, con cuatro ciudades de España, gobernadas por el PP, por el PSOE, por Izquierda Unida y por Convergencia y Unión, y el presidente de la misma, que era el alcalde de Vigo, estuvimos representados en Albacete, muy criticados por todos ustedes por la nevada. Quédense con eso, que es lo importante. ¿Dónde está ahora Albacete, señora alcaldesa, en este gran reto mundial? ¿Piensa la señora alcaldesa, por último, retomar alguna de las propuestas que le hemos ido haciendo a lo largo de estos tres años ante el vacío de su liderazgo? Y, por último, tercer asunto. Como decía la señora Delicado, hemos tenido la Semana de la Movilidad. Y decía, ronroneaba el Partido Popular. Lo llevamos a comisión la Semana de la Movilidad. Y tiene razón. Bueno, rumores desde el Banco Azul. Decía… Espera, espera. Bueno, pues algún día habrá y tendréis que hacer algo nuevo, ¿no? Pero déjame, si ahora quieres me contesta, si no tengo inconveniente y debatir contigo si hace falta. No tengo ningún problema. Bueno, pues le rumoreaban diciéndole que, ¿cómo? Si hemos tenido comisión. Pero claro, lo que nos decían es que la comisión ha sido el 18 de septiembre y la Semana de la Movilidad es del 16 al 22 de septiembre. Eso se llama planificar, diseñar, prevenir, informar, en fin, una política participativa de movilidad. Sí, sí, como siempre, ¿vale? Pues sigue así, sigue así, como siempre dice. Bueno, pues nosotros, nosotros la pregunta que le queremos hacer, señor Abayot, es, ¿usted se ha comprometido firmando este papel que para poderse acoger a la Semana Europea de la Movilidad le obligan a que diga algunas medidas que va a hacer a lo largo o que ha hecho, a rendir cuentas de lo que ha hecho en el año 2015 en peatonalización, en carril bici, etcétera, o a comprometerse con algo, pero no algo coyuntural, como cerrar una calle o como nos contestó. Ya, ya, están aquí, ¿dónde? Aquí, aquí no está nada en esta propuesta. Y nosotros le queremos preguntar a la alcaldesa elegida en segunda vuelta, señora Botella, mire usted la página que salía en El País, no es un periódico precisamente afín a ustedes, según ustedes. Y mire lo que ponía. Eso también puede ser. Pero bueno, decía, el Ayuntamiento de Madrid va a cerrar al tráfico en lo que llaman áreas de prioridad residencial importantes zonas de Madrid. Señora Bayot, ¿piensa usted, antes de que termine su mandato, hacer alguna política de movilidad sostenible, no tan ambiciosa como la señora Botella, pero alguna para que el centro de Albacete sea mucho más habitable desde el punto de vista de la contaminación acústica y de la contaminación atmosférica y de la movilidad? Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. No sé si han sido en dos o tres plenos. Le hemos preguntado con poco éxito hasta la fecha que le instase o le hemos solicitado que le instase a los concejales de su grupo, que tienen dedicación parcial a que soliciten la compatibilidad para el ejercicio privado de su profesión. Esperemos que con el ruego que le vamos a hacer ahora a la pregunta tengamos más éxito. El 28 de febrero del 2014, mediante resolución 1064, el concejal delegado de Recursos Humanos, don José Luis Serrayer Ramírez, firmó una resolución para escribir en comisión de servicio a una funcionaria para el desempeño en comisión de servicio del puesto de trabajo. En el punto segundo de esa resolución decía bien claro que dicha comisión de servicio tendrá una duración máxima de seis meses desde la fecha de toma de posesión, esto es desde el 1 de marzo hasta el 1 de septiembre de 2014. Lo que le solicitamos es que le inste al concejal responsable en este caso que cumpla en sus propios términos la resolución y cese a la funcionaria en ese puesto de trabajo y la reponga en el puesto de trabajo que venía ocupando con anterioridad, porque de no hacerlo y lleva ya casi un mes en un puesto de trabajo que ya no le correspondería en función de la legislación actualmente en vigor, estaría el concejal incumpliendo con una de sus obligaciones, ya incumplido con la personal, la de no presentar su compatibilidad, pero esta es una obligación que le compete como concejal de Recursos Humanos la de cumplir la ley en este caso. Estamos hablando que por ser un puesto de libre designación no puede estar ocupado en comisión de servicio durante más de seis meses, los seis meses han transcurrido y las funcionarias siguen su puesto, habrá que tomar alguna medida al respecto. Muchas gracias, señor Martínez. Señor delicado, la semana que viene va a haber esta comisión de seguimiento en cuanto a… me ha preguntado un momento… porque esto de mandarlo… vamos a ver… sí, habrá comisión de empleo la semana próxima. Y no se preocupe que el presupuesto 2015 se está elaborando y se recogerá el suplemento de lo que no se pueda gastar este año 2014. En cuanto a la comisión de… en cuanto al tema de la movilidad, pues efectivamente, como ya ha dicho el señor Sotos, ya hubo una comisión… nunca, nunca, nunca… siempre que pasa por comisión, nunca se han invitado a los grupos, todo el mundo se da por enterado y por aludido cuando ha pasado esto. Y hablamos por experiencia. No es que lo hagamos porque antes se nos hizo a nosotros, sino sencillamente porque se ha seguido la misma rutina que anteriormente. Así que lamento decirle que esto ha sido así siempre, que esto ha sido siempre. Y bueno, en la comisión, como aquí estamos hablando, para debatir y hablar y decir, pues está claro que es del libro la definición de lo que es una comisión. Entonces, en la siguiente comisión van a hablar ustedes de todo esto. Nadie les impide hablar de lo divino y de lo humano horas, horas y horas. Así que esto lo tiene… Respecto a señora García Piqueras, el plan está hecho. Ese plan está hecho, incluso creo que ha aprobado y ha aprobado. Así que yo le ruego a la concejal que le pase a señora García Piqueras el plan por el que ha consultado, por el que ha preguntado. Gracias. Respecto al señor Sotos, bueno, pues ya nos tiene acostumbrados que, en fin, viene aquí y dice para hablar y debatir de temas tal. Él, pues, quiere demostrarnos que es una persona leída, pues que sabe lo que ha dicho el rey. Lo oímos todos ayer, eh, todos. Lo oímos lo sabemos, vamos, todos. Palabras por otra parte y compromisos que ha habido de otros gobiernos. Y repito, y repito, eh, eh, que hemos oído anteriormente a otros gobiernos y usted ha estado muchos años en la comisión, precisamente, de medio ambiente. No quiero hablar de los resultados. Usted mismo ha dicho vaya fracaso de Copenhague. Fuimos tres y volvimos pues como volvimos. Y la ciudad encuadró. Sí, sí, fracaso. ¿Fue un fracaso o pena? Sí, sí. O sea que elegimos bien. Allá donde vamos elegimos bien. Entonces elige bien cuando va. Después, después, eh, no, 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 no. 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 Se nota usted, pero no. Si ya nos hemos dado cuenta todos de que usted sabe el plan y si me sabe de tal, de tal. Cosas que se quedaban pendientes que podían habernos dejado terminadas para no preguntar. Pero, eh, repito, ya vemos que ve la tele, que ve todas estas cosas, pero que en pocas, en pocas ocasiones ha puesto usted las cosas en práctica. De cualquier forma, en las comisiones, ya le digo, además creo que lo hace usted, que las comisiones están para debatir y para hablar. Pregunte usted cuánto quiera y le contestarán y le dirán. Incluso aporte y diga cosas. Y entonces, eh. El reglamento también le obliga a usted a hacer algo en el pleno, contestar, ¿sabe usted? Sí, le estoy contestando. El reglamento. ¿Y le estoy contestando? Hombre, si usted me dice, vamos a ver, es que usted, no, vamos a ver, usted me dice que sí hemos visto al rey. Claro que lo hemos visto y lo hemos visto todo. Y usted dice, quiero y solo decir a usted, es que eso no es una pregunta, señor Soto. Eso no es. Pues mire usted. ¿Qué puede hacer usted en ese tema? Y está terminando su mandato. Sé que ve mucho la tele, sé que lee mucho, pero desde luego de lo que pasa en este ayuntamiento no se entera usted de la mitad. Porque podía usted hablar y preguntar de vez en cuando con la concejala, con la concejal de medio ambiente, le podríamos decir, de medio ambiente y, vamos a ver, vamos a ver, estamos trabajando en la adhesión del pacto de los alcaldes cuyo trabajo es fundamentalmente la lucha contra el cambio climático. Pues ya le estoy informando, estamos respondiendo, estamos respondiendo. Bien, bien. Y respecto del señor Martínez, pues me preguntó usted el otro día y yo le dije que, me dijo, voy a preguntar tantas veces en este pleno y yo le dije que la respuesta iba a ser la misma. Sí, la primera sí. No, bueno, pues no, no, sí que yo le dije la semana pasada, en el pleno anterior, que usted ya tiene además en su poder, lo que hicimos fue preguntar al secretario general e informar si estos concejales debían de hacer eso. Y dijo que no tenían ningún tipo de obligación. Y nosotros, pues hemos hecho caso al secretario general que es su obligación el informarnos. Y eso es lo que le he dicho y le vuelvo a contestar. Luego me habla de una funcionaria. Creo que ya le contestó, creo que ya le contestó el concejal correspondiente, el concejal de urbanismo. Porque es el único caso en este ayuntamiento como el de esta señora, porque vamos a poner orden en todos los casos. Los demás no le han preocupado usted hasta ahora. Pero a nosotros sí. Usted hemos visto su preocupación y el concejal ha tomado cartas en el asunto y va, desde luego, a poner orden en todos esos temas que ha dicho usted, que ya han caducado, por decirlo de alguna manera, sus derechos y necesitan poner orden. Entonces, el concejal ya está trabajando en ello. Señor Martínez. No, 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 estamos hablando de esto y de otros muchos casos que llevan pasados mucho más tiempo. Sí, pero a usted no lo ha preguntado nunca. Y a nosotros nos ha preocupado. Y hemos dicho, vamos a arreglarlo. ¿Le ha preocupado? ¿Le ha preocupado? Sí, ¿cuánto? ¿Cómo puede decir que le ha preocupado cuando llevo a un poco? Yo lo que le estoy diciendo es que la alcaldesa va a cumplir con la ley que va a ser a la posibilidad, ¿no? Ya que no se dice 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 o no se dice que 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 no se dice ¿Y cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿En la yo vivía? ¿En la verdad? Oye, ¿o qué está la reproducción? ¿Ayer es que se iba a tener que vamos a estar a un cuadrado? Claro, 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 claro. Ah, ahora es nuestra. Pero no lo has hecho. Bueno, yo creo que... Sí, sí. Bien, bien, bien. Ya le digo que le contestó en su momento, le contestó el concejal y le contestó claro. Vamos a poner... Sí, lo he visto en la prensa. Está claro que están uno con otro. Bueno, pues ya se lo está diciendo ahora. Si no le sirve... Si no le sirve los medios de comunicación, aquí está el concejal respondiéndole cara a cara. ¿Qué es lo que va a hacer? Así que, si no hay ningún asunto más que tratar, señor secretario... Señor secretario, como no hay más asuntos que tratar, damos por finalizado este pleno. Una vez finalizado el pleno, creo que hay una persona que quiere intervenir. ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? Ah, claro. Vamos a ver. Buenos días. En primer lugar, permítanme agradecer a los miembros del ayuntamiento que hayan accedido a que intervenga en nombre de Unión Progreso y Democracia para hacer una propuesta. Creo que es un paso en el camino adecuado de facilitar la participación ciudadana. Si, además, mi modesta intervención sirviera para sosegar los ánimos, pues ya mi satisfacción sería total. Excelentísima señora alcaldesa y concejales del ayuntamiento de Albacete. El ayuntamiento tiene dos tipos de ayudas escolares para familias con niños en edad preescolar. Por un lado, las escuelas infantiles municipales, a las cuales destina un presupuesto de 2.740.000 euros y que escolarizan a 512 alumnos. Por lo tanto, el ayuntamiento destina a cada niño escolarizado en ellas, por término medio, 5.300 euros. Por otro, está el cheque escolar destinado a familias que desean escolarizarlos en alguna de las escuelas infantiles privadas, generalmente como consecuencia de no haber obtenido plaza en una escuela infantil pública. En total, 562 niños cuyos padres recibirán este año una subvención de 30, 60 o 90 euros al mes en función de la renta per cápita familiar. Este año el ayuntamiento destina a esta partida 323.000 euros, por lo tanto, cada niño recibe una media de 570. Así pues, se está destinando casi 10 veces más a la escolarización de unos niños que a la de otros. Eso, por no mencionar a los 261 niños que han solicitado el cheque escolar y se les ha denegado, por lo que no reciben nada. ¿Existe alguna razón de peso para tal diferencia de trato? Entendemos que desde las administraciones públicas se debe facilitar el acceso a los servicios públicos básicos a las personas con menor capacidad económica. Sin embargo, las escuelas infantiles regidas por el patronato municipal, si bien priman a las familias con más bajo nivel de renta o situaciones de incapacidad, priman más otras circunstancias como el hecho de que los dos padres estén trabajando. No sabemos el resultado de la convocatoria de este curso, ni a qué familias han ido destinadas las plazas de las escuelas infantiles municipales, ya que las listas de admitidos se exponen solo en la propia escuela y solamente durante 10 días. Pero la convocatoria de este año permite que se pueda solicitar plaza en ella sin límite de renta, mientras que la convocatoria de cheque escolar fija el límite en 8.000 euros al año. Según los padres hemos publicado, por ejemplo, un hijo único de padres cuyos dos, el que los dos trabajasen, que sumasen una renta familiar de 100.000 euros, tendría prioridad para obtener plaza en una escuela infantil municipal sobre un niño, por ejemplo, en el que solo un padre trabajase por el otro tener una incapacidad del 65%. Si el ingreso de esta última fuese de 24.000 euros al año, de 24.001, ni siquiera podría optar al cheque escolar. En este caso, la familia con menor nivel de renta estaría subvencionando por sus impuestos a la familia acomodada. Creemos que no resulta admisible que una familia en la que ambos padres trabajen tengan prioridad sobre una en la que lo haga uno de los dos o ninguno, por las siguientes razones. Primero, la situación de empleo o desempleo no es permanente, cambia a lo largo del curso escolar. Segundo, si se entiende que al no tener trabajo el niño puede quedarse al cargo del progenitor, se está privando a éste de posibilidades de buscar empleo o de mejorar su capacitación. Tercero, la escuela infantil, como es obvio, no es una simple guardería de niños, sino que proporciona una educación fundamental para su desarrollo integral. Al primar a los hijos de padres con mayor nivel de empleo, lo que suele ir asociado a una mejor educación y también a una mejor posición de partida de sus hijos, estamos incrementando la desigualdad de oportunidades. Cuarto, las familias en las que ambos cónyuges trabajan tienen mayor capacidad para pagar una escuela privada cuya oferta en una sociedad de libre mercado se adapta muy bien a la demanda. Ahora que se están elaborando los presupuestos municipales de año próximo, solicitamos que el dinero que entre todos pagamos se destine de forma más equitativa y más justa. En concreto, hacemos las siguientes propuestas. Primera, que se reelabore el baremo de admisión de niños en las escuelas infantiles municipales, dando prioridad de verdad a aquellas familias con menor nivel de renta per cápita. Segundo, que en caso de que la situación laboral sea tenida en cuenta, se prime a las familias cuyos padres sufren una situación de desempleo o de empleo precario. Tercero, que se permita la actualización de las circunstancias socioeconómicas familiares cuando éstas cambien de manera sustancial. Cuarto, que el proceso de selección se realice con la misma transparencia que la concesión del cheque escolar, publicando los resultados de las diferentes fases en la página web del Ayuntamiento. Y quinto, que se corrija, al menos en parte, la gran desigualdad de recursos públicos destinados al cheque escolar con los destinados a las escuelas infantiles municipales en aras a una mayor equidad. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por su interés. Y efectivamente hemos estado hablando con la concejalía del área y van a mantener ustedes una reunión para todo esto que ha estado usted comentando. En parte, pues algunas cosas tienen su explicación. Cuando se hace algún tipo de preguntas, pues dicen que depende de cuál es el objetivo de una escuela municipal. Si es la conciliación, pues entonces se sobreentiende que se tengan en cuenta lo del trabajo de los dos padres, porque hay medidas que se hacen de conciliación. Estoy de acuerdo con usted en que habrá que revisar todo ello, porque realmente, pues cuando las situaciones son difíciles, pues tienen que primar otras razones como las que usted ha comentado. Pero que sepa que hay algunas medidas que son, digamos, promovidas para que se pueda conciliar la vida laboral y familiar, para que la madre también pueda acudir al mercado laboral. Entonces, o la madre o el padre, pero vamos, normalmente es para la madre. Entonces, es para facilitarles ese trabajo, ese estar en el mercado laboral que también queremos las mujeres, para promover esa igualdad, esa conciliación de la vida laboral y familiar. Pero, ya le digo, entiendo, se va a reunir con usted la concejal y hablarán de todos estos puntos, porque, pues bueno, no hay nada petrificado en ninguna norma, se puede cambiar, se puede hablar y se pueden dar las razones. Y también, pues, que usted conozca las razones por las cuales las escuelas infantiles funcionan de una manera y el cheque escolar de otra. Pero, le repito, se nota que es usted una persona que lo ha trabajado a fondo, que precisamente ha puesto los puntos sobre las IES en temas que a todos, pues, en un momento dado te chocan, ¿no? Pero que a veces, ya digo, que por el objetivo del servicio o el objetivo de esta, en este caso, de las escuelas infantiles, pues, de ahí que se haya hecho la normativa así. Pero, repito, veo que lo ha trabajado usted, que todos, estoy segura, que todos que estamos aquí, cuando usted ha dado las razones, todos las hemos comprendido y hemos visto que podía ser así. Y, bueno, pues, hablando con la concejala, hablan ustedes, debaten y ven qué puntos pueden realmente cambiarse en aras a esa, digamos, desigualdad económica que sufren algunos niños a la hora de poder entrar a una escuela infantil, en el sentido que si trabajan los dos padres tiene más facilidad y, precisamente, hay mejor condición económica en esa familia y que eso, pues, no parece en principio muy justo todo eso. Hay que hablarlo, debatirlo y ponerlo sobre la mesa, sobre las normativas que han regido siempre las escuelas infantiles y ahora mismo, con el cheque escolar, que es más justo, se acaba de hacer ahora, que ha sido una cosa que se ha ido ajustando a estas realidades. Anteriormente, las escuelas infantiles, pues, tenían esa normativa y eso se ha seguido. Pero ya digo que no hay nada que sea inamovible. Pues, no habiendo, bueno, ya el pleno se había terminado y agradezco muchísimo la intervención de un ciudadano que se ha preocupado realmente del tema de la escolarización infantil. Gracias. Gracias.